Mi nombre es Micala Huernos y este es mi proyecto para la Cátedra de Accesorios II de la docente Cecilia Gadea. La cátedra proporcionó la búsqueda de una ciencia para investigar. A partir de esto, elegí la sismología. Es una rama de la geofísica que se encarga del estudio de los terremotos y la propagación de las ondas elásticas generadas en el interior de la superficie de la Tierra. Como tema satélites, se fusionó con la ciencia el movimiento, la fractura y la división que se generan en las placas tectónicas. De este desarrollo, tomó las morfologías militares para remitir el contacto con la Tierra y la fortaleza de una ruptura interna. La paleta de color fue tomada desde la superficie terrestre hacia la primera capa de la corteza. El concepto de la colección consigna a superar situaciones difíciles, para luego obtener algo bello. Comenzando con la colección, se realizaron una serie de texturas, las cuales se buscó crear a partir de prendas comerciales no textiles, creando un patchwork para remitir un camuflado militar. Dentro de la colección, se buscó representar el movimiento de las placas tectónicas. Como constantes, utilicé la superposición de capas, al igual que las texturas de patchwork con bordados representantes de la escala de Richard. Del mismo modo, utilicé siluetas Bombé en zona top y anatómicas en zona bottom. En cuanto a variables, podemos destacar el uso de las asimetrías y los recortes. Para el primer conjunto, está creado por un saco integrado a la zona top, una bermuda en la construcción con diferentes cinturas y una camisa con maxi cuello mago. Comencé con la construcción del saco, el cual lleva la capucha integrada en la zona top. El mismo tiene mangas de patchwork, bolsillos con tapas militares y apertura en la parte trasera de la capucha. Continué con la construcción de la bermuda, marcando la superposición de capas en los diferentes recortes de cintura. Por último, se realizó una camisa con maxi cuello mago, con apertura de cierre, bolsillos ojal y un bolsillo con tapa en patchwork en la parte trasera de la prenda. Para el siguiente conjunto, se realizó un chaleco con maxi bolsillos en laterales, un pantalón en patchwork y un remerón con bolsillo. Comenzando con la materialización del chaleco, este contiene maxi bolsillos marcando la superposición de capas contra el cuerpo. Estos van en recorrido delantero a trasero. Del mismo modo, se creó un bordado a mano representando la escala de Richard. En cuanto al pantalón, contiene recortes en piernas, realizando el mismo recorrido delantero a trasero en diagonal. Uno de los recortes del delantero cruza a través de la cintura. Para el remerón, es oversize, con cuello redondo, contiene un maxi bolsillo en patchwork que está integrado al cuerpo. Todas estas costuras están pespunteadas con un bordado a mano a contratono. A continuación, se creó una serie de accesorios en geometral, para la cual creé un bolso desmontable que se transforma en chaleco que va a ser creado en denim, transmutando a través de un cierre en la parte inferior del mismo. Luego, creé un mini bolso, el cual remite a una cantimplora de alta montaña. Esta tiene una apertura en laterales y será creada en gabardina y denim. Por último, creé un bolso de mano, el cual se sujeta a través de broches pulpo sobre la muñeca, y va a estar creado en gabardina. Todo lo mencionado anteriormente conformará mi colección, la cual es representante de la alta montaña, de estilo streetwear. Muchas gracias.